Después, no creer a veces en mí. Ok. Hay una palabra para él. Inseguridad. Ok. ¿Y si te pasa? Mi intolerancia a veces. ¿Algo? No, intolerancia porque la gente es floja o la mentira. ¿Consideras que es un momento de verdad? Yo creo que no, pero creo que aquí me he dado cuenta que sí. Yo he viajado alrededor del mundo, pero he andado alrededor de gente que tiene mis valores. Aquí he estado con otro tipo de gente. ¿Tú tienes la lechita corta también, verdad? No. Entonces, muchas veces la gente piensa que está enojado y entonces no. Pero me pasa mucho cuando estoy muy apasionado sobre un tema particular. Tenía muy poca paciencia, pero creo que no he trabajado mucho. Y no siento que mi nivel de paciencia esté por debajo del promedio ahora. Antes yo creo que sí.